Voy a contarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allí en la hacienda de la flor Al distinto de un ranchero enamorado Y el nuevo rancho para tener un gato Se llamaba y lo acordaba en charrasqueado Era valiente y arriesgado en las cosas del amor A las mujeres más bonitas se llevaban En esos campos no quedaban ni un rancho Un día domingo que se llamaba esborrachando Con la cantina le cogieron avisar Y los Tijuana que ya por ahí te andan buscando Si muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Estos los hermanos se le echaron de un montón No le sentaba soy un año y soy un pequeño Con una bala tramitó su corazón Creció la misma con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando en pedregal Con un trombo en pedregal Con un trombo de barallos Con un trombo de barallos para viajeros Y un caballo va apuntando el campo de barallos Y a las campanas del santuario están doblando Con un trombo de barallos Todos los fieles se dirigen a rezar Por el cerro los mancheros van barrando A un hombre muerto que los lleva a enterrar En una casa muy humilde llora mi Dios Y las mujeres se aconsejan y se van Pero su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo y por el beso y por su cual Aquí termino de cantar este corrido Dejo al ranchero que rasquear y burlar Que secreto y de las mujeres con sentido Que fue borracho, parratero y jugador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!